1968, no se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. ¿Quién tiene la verdadera historia? Pues yo creo que las que lo vivimos, ¿no? Y los que la vivimos, porque nosotros nos dimos cuenta de lo que pasó. De la represión de que fuimos víctimas. Nuestro deber es seguir transitando estos caminos de lucha. Habemos gente que desde nuestra trinchera, como yo, con las mujeres de México, siempre estoy constantemente mencionándoles a las mujeres y a los jóvenes lo que fue el 68. Decir nuestra verdad, para que no se quede nada más así en la incógnita. Yo creo que eso también es una lucha. Estar mencionándolo siempre, a diario, estar actuando por México. Yo pienso que esa es la forma como debemos de seguirlo viviendo en el 68. Escuchamos el testimonio de Ana Ignacia Rodríguez, la NACHA, líder estudiantil en 1968, Facultad de Derecho de la UNAM. 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 Gracias.